Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos al canal nuevamente. Pues parece que Felipe ya ha encontrado amor. Que a mí me parece perfecto, viva el amor. Hay que estar enamorados en la vida, hay que estar enamorados, porque cuando estamos enamorados todos lo hacemos bonito. Aunque sea hay que estar enamorados de la vida, hay que estar enamorados de Dios. Bueno, es otro punto porque me pongo filosófico. Y Felipe, según este titular, hace vida de pareja con una rica heredera, juntos el fin de semana antes de viajar a Barcelona. Ajá. ¿Qué pasa por acá? ¿Qué pasa por acá? Bueno, esto es obviamente una información que viene del Nacional de Cataluña. Ya. Dice, Felipe y Leticia llevan cuatro semanas sin compartir ni un solo plan, solo coinciden en actos institucionales. Vamos a ver qué es lo que dice la información. Porque este mismo medio, recuerden que también estuvo hablando de la separación de hecho entre Felipe y Leticia. O sea, supuestamente ellos ya no están. Solamente están compartiendo algunos eventos juntos, todo lo que tenga que ver con protocolo, se la están pasando juntos, pero de ahí patitas para que te quiero. Y cada uno hace su vida, su existencia, como mejor le dé la gana. Bueno, esto es lo que nos dice el medio en esta situación. Dice, ¿qué sucede en el matrimonio formado por Felipe y Leticia? Esa es la gran pregunta que se hace todo el mundo, incluso en Zarzuela. Casa Real no ha desmentido ni confirmado los últimos rumores, ni tan siquiera ha hablado del estado real de la pareja. Hace un par de meses, Jaime del Burgo rompió su silencio en las redes sociales, regresando a la vida de los reyes. Claro, Jaime del Burgo ha estado hablando últimamente también. Ha estado hablando, ha hecho algunos comentarios, ha reclamado más atención también. Se ha quejado de que los grandes medios hegemónicos, el país, el mundo y las televisiones, no han mencionado nada del escándalo. Real, que actualmente aqueja a la Casa Real. Y si es cierto, ha denunciado que hay medios menores que están haciendo abuso para él de la información que él mismo se está encargando de difundir. Creo yo que él lo que quiere es un poco más de exposición, más de publicidad, un poquito más de... Quieren que se hable más de él, ¿no? Pero bueno, cuando ella saque su libro, se hablará más de él. ¿Qué más dice la nota? Volvamos a la nota. El abogado reveló que la reina había sido infiel al rey. Con él, durante varios años, destapó que fue su verdadero gran amor y que pretendían marcharse a Miami, recordemos que ese era el plan original, y formar una familia por gestación subrogada. La madre de Leonor y Sofía no estaba enamorada de su marido, de Felipe. Simplemente se le presentó la oportunidad y una persona tan ambiciosa como ella no iba a dejar escapar la oportunidad, ¿verdad? Pero se arrepintió. Ese mundo no es para ella. Y esta reflexión es interesante porque sí es cierto. Leticia era republicana, ¿no? Era republicana, no estaba interesada en la vida real, al contrario, en la realeza. Pero probablemente dentro de la jerarquía, dentro de la jerarquía de valores que ella maneja, una situación de cierto poder o de cierta figuración pública le resultaron atractivas, ¿no? Además, millonario puede ser cualquiera, pero reina, o por lo menos consorte del rey, donde la mayoría de gente te va a denominar reina, no es cualquiera, ¿no? Tal vez ella lo haya visto por ese lado. Leticia siempre se ha visto alejada de los Borbón. Le han dado la espalda, todos menos la infanta Cristina, quien, casada con un plebeio, entendió perfectamente su situación. Pero la relación entre los reyes nunca fue bien, ni tan siquiera la llegada de Leonor y Sofía. Ya en 2012 se empezó a hablar de una crisis de matrimonio. Leticia y Felipe hacían planes por separado. La complicidad entre ellos era prácticamente inexistente. Esas discusiones se atribuyeron a las fechorías de Juan Carlos y al caso Nos, en definitiva, a la mala situación de la monarquía española en aquella época. Todos los ciudadanos habían perdido la confianza en ella, ¿no? Cada cierto tiempo se habla de la situación de la monarquía, la popularidad de la monarquía. Sin embargo, también creo que hubo unas cifras relativamente recientes en donde aún hay un margen a favor de la monarquía. Si no me equivoco, y ustedes me confirmarán en los comentarios, si es que están a favor o en contra de la monarquía, si lo consideran una institución obsoleta o no, si consideran que debe continuar. Si consideran, además, que de repente, así como está, no funciona, ya me dirán ustedes en los comentarios. Felipe se aleja de Leticia. Aquí vamos ya al meollo del asunto. Felipe se aleja de Leticia más de un mes sin compartir plan juntos. Los reyes hicieron un duro ejercicio para que recuperasen la confianza. Uno de los años más complicados, pero más bien porque debían compartir demasiado tiempo juntos. Mientras Leonor y Sofía eran pequeñas, mantuvieron las formas. Pero a día de hoy, ahora que viven fuera de la zarzuela, hacen sus vidas por separado. En las últimas cuatro semanas, Felipe ha hecho su vida completamente alejado de Leticia. No han compartido ni un solo plan de intimidad. Solo han coincidido en los actos institucionales. Esta semana, en el Mobile World Congress de Barcelona, pero antes de viajar a Barcelona, volvió a pasar el día con una buena compañía. Es decir, estuvieron en el Mobile World. Estuvieron juntos acá, en este evento, que es un evento tecnológico en Barcelona. Uno de los eventos tecnológicos más importantes del mundo. Allí han hecho un gala de gestos protocolarios. Pero, según esta nota, la pareja ya está separada de hecho. Esta separación de Felipe solo confirma los rumores de los últimos meses. El matrimonio de los reyes está totalmente rotos. A las puertas de celebrar sus dos décadas de casados. Bueno, dos décadas, 20 años. Es bastante. ¿No? Es bastante. Pero, claro, por ejemplo, esta foto, en donde hay una sonrisa, una complicidad, tal vez ya no se ven tan seguidas, ¿no? No son tan continuas. En todo caso, vamos a ver qué hay de cierto. Y vamos a ver si es que realmente Felipe es capaz de rehacer su vida con otra pareja. Bueno, esta es la nota que ha aparecido en el Nacional de Cataluña. Comenten con ustedes qué les ha parecido. Nos vemos en un siguiente video con más información de este y de todo tipo. Conmigo, hasta la próxima. Paz y bien, chicos.